Bueno, quería compartir con ustedes algunas de las palabras que Anita me instaba a que lo hiciera. Todos y todas podemos y debemos ser parte de una música que afianza nuestra identidad nacional desde las miradas que aporta el lenguaje musical contemporáneo en su interacción con lo foráneo, cuya característica más sobresaliente es la fusión y el mestizaje, dando continuidad a lo que don Fernando Ortiz definió como el ajiaco que define a nuestra cultura. Palabras que se encuentran en este catálogo a propósito de los 15 años de Cuerda Viva, reconociendo la labor de este equipo que lidera Anita Arrabaza y que de vez en cuando va moviendo y cambiando a sus presentadores. Es algo que ha distinguido al programa y tengo a mi lado a los tres actuales. Me acompañan Añe Garcés, está también con nosotros Alex y Magui, que es la más reciente adquisición, Magui de Cuba Libre. Bienvenidos los tres y gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ustedes les toca hablar de la gala. ¿Por dónde quieres comenzar tu año? Bueno, empieza Alex. ¿Ale, tú vas a empezar? Porque Magui ya lo... Limón, limonero, el chico primero. No, y ella es la monitora. Es la monitora. Es la monitora porque ha dicho en todas las entrevistas de televisión que es la más seria. Es la más seria. Pero Marina, ¿tú crees que yo soy una persona seria? Pero claro que sí. Por supuesto, muy seria. No, lo que pasa es que al lado de ellos dos yo realmente ya quedé como la seria del programa. Bueno, ¿para quién tiene que poner ese toque, no? Vamos a darle cuerda, Marina, entonces. Ya llegó, ya está aquí el Festival Cuerda Viva 2017. Va a ser en el Teatro Nacional de Cuba. Magui tiene la hora, 8 y 30. 8 y 30 de la noche en la Sala Bayaneda. Este próximo sábado, pasado mañana, tienen ya todavía dos días para arreglar la agenda y estar ahí puntual. Todos los televidentes. Es bueno decir que no es lo mismo ver la gala en retransmisión por televisión que estar en vivo en el escenario viendo todas las cosas que pasan en vivo con los artistas, con las cámaras, va a haber este año humor, actuación, muchísimo talento, va a haber puestas en escena de varias compañías danzarias, vamos a tener también artistas en los medios de comunicación, presentadores. Tenemos muchísimos invitados, además se van a estar haciendo dos ocasionales. Que nunca antes habían hecho. Exactamente, vamos a tener el placer de tener a Beatriz Márquez junto a Gerardo Alfonso. No te puedo creer, de verdad. Y va a ser un gran honor. Bueno, en mi parte personal como cantante voy a estar también, voy a estar haciendo un trabajo con Eric Méndez y Adrián Barazahín, que va a ser una experiencia genial, lo estamos disfrutando muchísimo. Va a estar Kill the Party, I Love, Interactivo, que va a estar además en vivo haciendo un popurrí de temas de ellos muy conocidos. Bueno, siempre lo mejor que tiene Cuerda Viva es que es una mezcla de tantas cosas, porque van a tener Trova, va a haber rock, que además Cuerda Viva fue el primer espacio en la televisión cubana en defender la música rock, y bueno, igual a la Trova. Vamos a tener a DJ Seisel también, que está muy vinculado a Cuerda Viva, y bueno, van a estar premiando las diferentes categorías. Y hablando de premios, tenés que felicitar a Aime. No, premio no, nominada. Aime por la nominada, está nominada. En el caso de May, tenemos que pasarle a Marina un poco de crédito para que vote por ella. Sí, a ver, mía, todavía estamos a tiempo de votar, incluso cuando estén en el teatro todavía se puede votar. Se puede votar ahí en el teatro. Sí, todavía en el teatro se puede votar, además vamos a tener Wi-Fi en el teatro. Y ventas de tarjetas. Sí, además van a ver quién va a estar pendiendo las tarjetas. Pero ustedes están con todos los hierros, están con todos los hierros. A mí te nos dijo que tiramos la casa por la ventana, y estamos tirando la cuesta y todo para que quiera subirse y suba para arriba. Así es como se celebra a los 15. Bueno, también recalcar que hay mucho esfuerzo detrás de esa gala. Y es importante, o sea, para nosotros lo más lindo es ver el público allí, ver que las personas vayan a disfrutar tanto trabajo de tanto tiempo de este colectivo. Así que los invitamos a todos, reitero, este sábado, 1 de abril, 8 y 30 de la noche, en la Sala Bayaneda del Teatro Nacional. Y va a haber hasta un vals. Además, todos los días no se cumple 15 años. ¿Y quién va a bailar el vals? Sí, porque el vestuario está impresionante, ni al darte el vestuario. No te puedo. Sí, ya nosotras estamos disfrutando incluso hasta el vestuario. ¿Ya hicieron ensayos con vestuarios puestos y todo? Sí, ya fuimos a probarnos los vestuarios y estamos súper embollados. Estamos con guión en mano. Sí, sí. Pero Marino, por favor, felicidades Annie por la nominación. Felicidades Annie por la nominación. En la categoría del pop. Sí, bueno, Marino, yo sé que no me van a dar el premio. Es que eres juez y parte, cariño. Eres juez y parte de alguna manera. Es que estoy como parte del colectivo, pero simplemente estar nominada para mí es un gran honor. Además, en la categoría del pop, que es una nueva categoría en la que me estoy moviendo con el trabajo que estoy haciendo con mi banda. Y bueno, Magui, que está en los popular, que ya ha sido, siempre está el número 22, el número 22. Ya todos sabemos que como alivo es el número 22. Cuando anda esa nominación, se pone serie entonces. No, yo, 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 yo. Marino, felicita a Magui. Magui, ya te felicité. Oye, que es un poco reiterativo. Por la cámara, por la cámara. Viniste con un exceso de cuerda. Dile el número, dile el número. ¿Cuál es, Magui? Mira, esto es tu impulso alternativo, Magui, donde la música crece. Además, nosotros teníamos unos regalos. es que se nos va a olvidar para nosotros ya me tienen loco nosotros somos muy eufóricos esta es la llave, la llave de la casa de Cuerda Viva tienes que ver la cartelera además de nosotros que es un momento muy especial que hay dentro del programa si no son 10 años de mala suerte oye compadre no me ponga esa letra por Dios bueno lo importante es que usted el día primero se llegue hasta el Teatro Nacional hasta la Sala Avellaneda específicamente ya puede, que me está diciendo Anita me está dando alguna orden falta una cosa importante enviar un SMS al 8888 con el texto C Viva un espacio y el número de su banda favorita para votar por la banda más popular y en el teatro tendremos puesto wifi con acceso a internet para votar directamente en el teatro eso no se había dicho ya yo creo que ya se dijo Marito me está tensando la cuenta y que Cuba Libre es 22 también se dijo gracias a los tres por venir para que no te digan más la serie aparece de la gala con el pelo naranja de hacer la competencia Magui lo que pasa es que hacerla de la competencia Magui está duro entonces yo trato de hacer la serie para entonces bueno contrarrestar porque es un poco complicado el pelo azul podemos ir cerrando la entrevista que me van a mandar a mí a pintar sí, 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 sí no, a ti te voy a poner a cantar porque ellos dos cantan cantar ni bailar así que vamos a ver qué pasa gracias a Alex, a Maggie también a Ángel Garcés por acompañarnos sábado primero de abril sala veanera del Teatro Nacional disfrute de los premios Puerda Viva que también lo dije sí, ah bueno a mí también está dando una orden yo también todo lo que han dicho ya yo lo dije es que no lo hemos hecho a modo promocional a ver, dilo tú entonces y ya cierra las entradas están a la venta en el Teatro Nacional de Cuba es el martes puede ir a acceder y comprarla directamente coja su asiento en primera fila ya, no promoción para que ya, mira cero se acabó el tiempo seguimos con Multivisión y sus múltiples miradas al universo gracias Marino